Bueno, un saludo ahí a Francis y a Moisés, y parte agua ahí en Honduras, este solo lo hacía Moisés allá, había que ver, bueno. Brídele, un placer saludarle, pues siempre agradable compartir con ustedes. Mire, la verdad es que nosotros conocemos muy poco de este proceso, más que las investigaciones, y una vez que teníamos el contacto permanente con la DPI, y una vez que ellos identificaron a los que ellos señalaban como culpables, pues dejamos de tener el contacto, y lo que sí seguimos fue el tema del juicio, que estaba pendiente de que se dictase una sentencia. Ya la individualización de la pena, como ustedes dicen, de manera que no sabemos más que eso, pero no nombramos ningún representante legal, no tuvimos presencia en ninguna de las audiencias, porque nada nos va a devolver la vida de Zahid, nada. O sea, perder un hijo duele, y yo le digo, no hay nada que nos devuelva a Zahid a la vida, entonces no tenía sentido estar nosotros involucrados ahí en estar pendientes o nombrando un abogado, ni nada, sino que dejamos que la cosa fluyese, y todo fue una acción de la DPI primero, en identificar quiénes eran los responsables, y es lo que yo puedo decirle. Este día se reportó el fallecimiento de uno de estos condenados. Conociendo al expresidente Porfirio Lobos Sosa, seguramente lo primero que va a manifestar es el bálsamo a su familia, porque usted lo ha dicho, que como expresidente y como persona primordial la vida, sin importar de quién sea. Eric Mancilla, alias El Chino. ¿Considera usted que con el fallecimiento de esta persona se puede cortar una línea de investigación, y se puede evitar que surjan nuevos elementos que lleguen a más personas? Mire, Bridell, sinceramente le digo, nosotros no queremos... Lo único que sí estamos es viviendo el dolor de la pérdida de un hijo, eso duele. Y no hay nada que nos lo vaya a traer de regreso. No vamos a poder recuperar la vida de él. Nos lo asesinaron, y tenemos que aceptar esa realidad, pero toma su tiempo. Hasta ahí no hemos estado siguiendo nada. Ya una vez que fueron capturados, pues, que fueron... Sí hemos estado por las noticias informados de lo que está pasando, pero no hemos tenido ninguna presencia ni en las audiencias ni nada. Más que lo que sí era esperar que se hiciese justicia. Pero una vez que han sido capturados, que han sido sentenciados, pues, consideramos que... Pues, se llevó a los culpables y que... Solo que estaban en espera de sentencia, a medio de usted, a individualizar la sentencia. Pero no tenemos nada de esto más que nosotros. Sabemos que nuestro hijo no vamos a recuperarlo. Y es un capítulo que cerramos desde el 14 de julio del 2022. Se manifiesta por parte de las autoridades que, aparentemente, había un antecedente de problemas pasionales y personales de la persona ya fallecida, que probablemente eso lo habría orillado a tomar esa decisión de quitarse la vida. Este proceso está en investigación. Pero de investigación hablando, usted seguramente es una persona todavía informada. Tal vez tiene contactos altos y grandes en las autoridades policiales. ¿Le han informado a usted que la investigación ha avanzado? ¿De que hay más personas en la mira? ¿Le han informado de que pueden llegar a otros posibles autores de la muerte de su hijo, expresidente? Mire, ya días estoy pendiente de ir a visitar la DPI para ver qué más nos pueden actualizar. Teníamos la presencia permanente de un agente que fue designado para el caso de Zahid. Y él no mantenía al tanto de todo lo que estaba avanzando en la investigación. Pero la verdad es que no he ido. Y como le digo, al final, para nosotros, el dolor, la pérdida de nuestro hijo, no hay nada que nos lo vaya a recuperar. Entonces, no tiene más que sentido, más que entender eso y superar la dificultad porque perder un hijo, sinceramente, a Leo Bridell, duele. Esta es una pregunta inclinada a mi periodismo que es siempre para mí importante traer a la escena la parte cristiana. Porque soy cristiano, por eso le consulto, expresidente. Pues esta persona se quitó la vida, se ahorcó, ya no existe como sea. Le consulto, ¿usted lo perdona? Es que no tengo nada que hacer, más que lamentar la pérdida de mi hijo. Es todo lo que tengo que hacer. Ya no lo conocí, no más que lo que miré en las fotografías ahí de él y cosas así y los otros. Pero no tengo nada que hacer. Para nosotros, para mí en particular, perdí mi hijo y no hay nada que nos lo vaya a traer de vuelta. Finalizo con esto. ¿Tiene usted alguna sospecha de alguien? ¿Ha creado alguna sospecha con el pasar del tiempo y entre el dolor de quién pudo haber atentado contra su hijo? Bueno, ahí está. Ya señalaron culpables, los llevaron a los tribunales y han sido sentenciados sin individualizar aún la pena. Es todo lo que sabemos. Muchas gracias. Ex presidente Porfirio Lobo Sosa, muchas gracias por atendernos en su hogar. Siempre él ha sido una persona muy prudente y muy humana. Ya han escuchado ustedes las declaraciones referente a lo que ha ocurrido. En este sentido, pues, se ha informado que falleció, que se quitó la vida, que se ahorcó. El caballero que había sido encontrado culpable por el fallecimiento de su hijo y tres personas más, se menciona de que existieron problemas pasionales como antecedentes anteriormente y que tal vez o supuestamente esto lo habría orillado a quitarse la vida a este varón, alias el chino, supuesto integrante de una estructura criminal, según ha dado a conocer la autoridad, y por supuesto la reacción de don Porfirio Lobo Sosa. Franci y Moisés, qué gusto saludarles. Buenos días. Gracias.